Chacharera y se va la primera ¡Untra bandita! ¡No me desbloque muchachos! ¡Y se acaba! ¡Que se vea la que falta! ¡Vueltita nomás! ¡Vueltita, vueltita! ¡Epa, que alechango! ¡Otra vueltita! ¡Otra mudancita! ¡Y se acaba! ¡Epa, que alechango! ¡No me desbloque! ¡Epa, que alechango! ¡Orde las modificaciones! ¡�ENCIAS LAS NO.